Cuatro personas murieron y ocho resultaron heridas tras el choque entre un bus y un camión ocurrido en la vía Esmeralda-Santo Domingo. Se presume que el exceso de velocidad sería la causa de esta nueva tragedia vial. Tras una ardua tarea, los rescatistas pudieron sacar de entre los fierros retorcidos el cadáver de Stalin Ramírez, conductor de este bus de transporte interprovincial, que chocó contra un camión tipo mula cargado de bloques. Hubo bastante difícil la rescatada porque quedó aprazado con el volante, el conductor y el oficial también por el impacto, por la parte de atrás que impactaron con el camión, en la cual pues iba lleno cargado de bloques y quedaron totalmente la cabina llena de bloques. En el mismo lugar, también perdió la vida Ignacio Macías, quien se desempeñaba como oficial del micro. Son colaboradores nuevos. Es penoso, de todas maneras, una pérdida para la compañía. Normal, normal para la compañía y para los familiares. El accidente ocurrió antes de las 5 de la mañana de este 16 de enero, en el kilómetro 136 de la vía Esmeralda-Santo Domingo. Sí, no he venido, están supuestamente de acuerdo a los primeros compañeros que acudieron al lugar de respuesta. El bus cubría la ruta Santo Domingo-Las Golondrinas. Isabel Razo, de 42, y Santiago M, de 10 años, viajaban como pasajeros. Aunque en primera instancia resultaron heridos, horas después dejaron de existir en una casa de salud. Cuatro seguros tenemos. Seguro de pasajeros, seguro del vehículo y toda esa cosa. Tenemos que aplicar aquí al seguro a ver qué es lo que nos responde el seguro. Elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador investigan qué propició este nuevo accidente, que llena de dolor a más familias santodomingueñas. Así es, un choque por alcance por la secuencia que tienen los vehículos. Ya los peritos están tomando las huellas desfrenadas para, según eso, sacar la fórmula y ver la velocidad que imprimió el micro para impactar con el otro vehículo. Los fallecidos fueron llevados al centro forense de la localidad para la realización de los trámites de rigor. Desde Santo Domingo de los Sáchilas, informó Gisela Moreira.